Es un buen tipo, mi viejo Que anda sorrille, espera Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que él creció con el ciclo Con garambia y vino tinto Viejo, viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al cielo Yo soy tu sangre, mi viejo sol Soy tu silencio y tu tiempo ¿No? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.